Buratos es una compañía de origen belga fundada en 1919 y reconocida a nivel mundial que produce diferentes líneas de chocolate, una de ellas es Belcolade, chocolate real belga y otra es Carat, baño de repostería de calidad superior. Fundir chocolate Caracover Lux Leche a una temperatura de 45 grados y luego revolver. Evitar superar la temperatura máxima para no quemar el chocolate. Aconsejamos fundir el chocolate con horno microondas para ganar velocidad, higiene y seguridad en el producto. Dentro del molde realizar el efecto rayado mediante una manga con el color elegido. Para colorear, recomendamos mezclar 500 gramos de chocolate con 2 gramos de colorante liposoluble. Llevar a frío por lapso de 15 minutos. Volcar chocolate leche a 36 grados dentro del molde cubriendo las rayas. Retirar el excedente y llevar a frío. Desmoldar. Aquí podemos apreciar el excelente brillo que provee un buen chocolate. Dentro de una de las mitades, colocar bombones, confites o caramelos. A continuación, vamos a unir ambas mitades utilizando el chocolate fundido. Finalmente podemos apreciar la simplicidad de uso, el gran crack y el sabor superior de chocolate Caracover. A continuación, vamos a unir ambas una vez que nos poblan con todos los Builders. Hoy en día nos vemos en el próximo video. Gracias.